La semilla de mango Había una vez un señor que sembró una semilla de mango en el patio de su casa. Todas las tardes regaba con cariño la semilla y se ponía a repetir con verdadera devoción. ¡Que me salga durazno! ¡Que me salga durazno! Y así llegó a convencerse de que pronto iba a tener una mata de duraznos en el patio de su casa. Una tarde vio con emoción que la tierra se estaba cuarteando y que una cabecita verde pujaba por salir en búsqueda de los rayos del sol. Al día siguiente asistió emocionado al milagro de una vida que comenzaba a estremecerse en el patio de su casa. ¡Me nació la mata de duraznos! dijo el hombre con satisfacción y orgullo y hasta se puso a imaginar que en unos años la familia podría disfrutar de unas suculentas cosechas de durazno. En las tardes, mientras cuidaba y atendía con cariño a su matica, le hablaba como a un hijo y le decía tienes que ser una verdadera mata de duraznos, bien distinta y diferente a esas matas de mangos populacheros que crecen silvestres y que en épocas de cosechas llenan los patios de las casas. La mata fue creciendo y un día el hombre vio primero con duda, después con incredulidad y desconcierto que lo que estaba creciendo en el patio de su casa no era una mata de duraznos, sino una mata de mango. Y el hombre dijo con despecho y con tristeza No entiendo cómo me pudo pasar esto a mí, tanto que le dije que fuera durazno y me salió mango. En educación, recogeremos los frutos de acuerdo a las semillas que sembremos, más que a las palabras, discursos o sermones que les echemos a los alumnos. No recogeremos frutos de creatividad, con semillas de rutina, copias, memorizaciones. De nada servirá que prediquemos y exijamos el respeto si no lo sembramos de nuestras relaciones diarias, si no respetamos a los alumnos, a los vedeles, a los representantes. No formaremos verdaderos ciudadanos democráticos con unas relaciones autocráticas. Recogeremos realmente frutos de solidaridad con una práctica pedagógica orientada a favorecer el individualismo, cupitres individuales, exámenes individuales, trabajos individuales, cuadros de honor individuales, que cada uno vea por sí mismo. Con frecuencia, pensamos que el desarrollo de las actitudes y valores es cuestión de consejos y sermones, o de pasar materia sobre ellos sin caer en la cuenta de que el problema se asocia más a la forma en que desarrollamos el proceso educativo que a los contenidos. Por ejemplo, si queremos alumnos creativos, no servirá de mucho si les decimos una y otra vez que deben serlo o les pedimos que nos reciten las características de la creatividad, sino que tenemos que orientar la práctica educativa a provocar la creatividad. Y la creatividad solo se provoca enfrentando al individuo con situaciones conflictivas, con problemas a resolver, con propuestas imaginativas, con retos personales. De ahí que el énfasis educativo no debe ser meramente educar para, sino educar en y para. Educar en y para la creatividad. Educar en y para el trabajo. Educar en y para la ciudadanía. Educar en y para el respeto. Educar en y para la solidaridad.